Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo unboxing, donde ampliamos un poco la colección de figuras y efectivamente, ya lo habéis visto, os traigo ni más ni menos que la figura de Gohan Beast de la línea Limit Breaker Series, que bueno, yo creo que todo el mundo casi conocéis, ¿no? Esta línea de figuras, una línea de figuras que nos acompaña desde hace ya bastante tiempo, figuras que son articuladas, quizás no sean de las mejores articuladas que hay en el mercado, porque están muy limitadas, ya lo sabéis, hemos repasado un montón de figuras de esta línea por el canal, pero que bueno, para el precio que costaba, sobre todo en su lanzamiento, que ya sabéis que rondaban los 17 euros, ahora ha ido subiendo un poco el precio, hemos tenido momentos en los que la línea Limit Breaker ha estado altísimo de precio, y bueno, pues ahora parece que se ha regularizado un poquito más, esta línea de figuras podéis encontrarla aproximadamente por unos 20-22 euros en el mercado, en jugueterías, en Amazon, las podéis conseguir en un montón de lugares, y bueno, pues la verdad es que, sobre todo lo mejor que tiene esta línea de figuras es que son figuras grandes, para aquellos que os gusta hacer una colección con figuras grandes, pues bueno, esta línea son figuras bastante grandes, aproximadamente rondan los 30 centímetros de figura, con lo cual, pues bueno, puede ser interesante, la verdad es que no hay mucha variedad de personajes, si le dais un vistazo a mi canal, podéis ver que la mayoría de personajes son Goku y Vegeta, no hay mucho más, pero bueno, con la saga de Super Hero, pues han ido apareciendo algunas figuras, como Gohan Ultimate, y en este caso, tenemos este Gohan Beast, que vamos a proceder a hacer el unboxing, a darle un vistacete, un repaso, como siempre solemos hacer, y os doy mi opinión sobre esta figura, así que sin mucho más preámbulo, vamos a darle un vistazo. Bueno, pues nada, por aquí estamos ya con nuestra figura de la línea Limit Breaker Series, como veis por aquí, Dragon Ball Super, de la película, o de la saga Super Hero, ¿vale? Y bueno, pues estoy viendo un poco la presentación, como viene siendo habitual, en todas estas figuras, ¿vale? En esta línea, que bueno, pues no ha variado demasiado, ¿no? Caja negra, con estos relámpagos, ¿no? De fondo, la imagen del personaje, el nombre de la línea de las figuras, y aquí abajo, pues tenemos, ahí se ve mejor, tenemos el nombre del personaje, ¿no? Que en este caso es un Gohan Beast Super Hero Version, ¿vale? Como os comentaba, son figuras muy sencillas, son figuras muy simplonas, ¿no? Que, bueno, pues están pensadas más como juguete, que quizá a lo mejor como figura para el coleccionismo, pero que bueno, pues también se pueden coleccionar, obviamente, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo esa parte frontal de presentación, voy a torcerlo así para que entre en cámara, por ejemplo, en el lateral, pues estáis viendo que se presenta con una imagen del personaje, el logo aquí arriba de Dragon Ball Super Super Hero, el nombre de la línea y el nombre del personaje aquí abajo, en el otro lateral es exactamente igual, ¿vale? Ahí lo podéis estar viendo, en la parte superior pues tenemos el loguito, ¿vale? Típico, y los relámpagos, ¿no? También típicos de esta decoración, en la parte inferior pues todas las precauciones, de uso y demás, y en la parte trasera pues tenemos una imagen donde se nos presenta al personaje, en este caso son Gohan Beast, ¿vale? No tiene mayor misterio, y aquí abajo pues vemos el loguito de Toei, que nos certifica que es un producto oficial, ¿vale? Con su código de barras y demás. Bueno, pues este sería un poco el packaging, el embalaje, la caja donde viene presentado la figura. Como os decía, figuras articulables, que en realidad, pues bueno, esto es cuestión de gusto, ¿no? Yo considero que en el mercado hay figuras articulables bastante más interesantes que esta línea, con muchísimo mayor número de articulación, con una mayor variedad de personajes, y por dos o tres euros más, como puede ser la línea Dragon Stars, pues tenéis ahí muchas opciones, ¿no? Claro, lógicamente son más chiquititas las Dragon Stars, son más chiquititas que estas Limit Breakers, ¿no? Y esto pues un poco lo que decía, va en función de lo que os guste coleccionar, ¿no? El tipo de colección que os guste tener, y del tipo de personaje, ¿vale? Porque si os gusta Goku y Vegeta mucho, pues aquí casi todos los personajes son Goku y Vegeta. Si os gusta un poquito más la variedad, pues en las Dragon Stars, por ejemplo, pues tenéis muchísimos personajes, ¿vale? Y luego pues tenéis la opción articulable bastante más cara, ya la de alto standing, por así decirlo, que sería la S.H.Figuar, ¿vale? Que esas, pues ya son figuras bastante más caras, que tienen un montón de accesorios personalizables, caras, pelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí tenéis más variedad. Bueno, aquí tenemos un poquito de publicidad que nos venía en el interior de la caja, publicidad de Van Presto. Hazte con las figuras más increíbles de tus personajes favoritos en nuestra web. Bueno, pues ahí la tenéis, por si queréis. Pues ahí lo tenemos. Bueno, pues un poco de publicidad fuera. Por lo que vemos, nos incluye, pues otro pelo aquí. Bueno, otro pelo no. Esto yo creo que es una ampliación, ¿vale? Porque aquí no le tenemos con todo el pelo. Como veis le falta. Ahí tiene, yo no sé si lo veis, ¿vale? Ahí hay que engancharle este cacho de trozo de pelo. Así que, bueno, ahora lo engancharemos. Me vais a permitir que vaya sacándolo. Ahí es que tiene aquí las gomitas y demás. Y ahora en cuanto lo tenga todo fuera, pues lo vamos viendo. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Por un lado tenemos el pelo y por otro lado tenemos nuestra figura. Como os decía, pues bueno, le falta lógicamente esta parte del pelo, ¿vale? Que como veis, este sería un poco el enganche del pelo. Que esto iría así. Tampoco lo voy a enganchar muy fuerte porque yo esta línea de figuras las guardo en su caja. Entonces, bueno, yo creo que luego se podrá sacar. No lo he enganchado del todo bien, ¿vale? Precisamente porque luego lo quiero volver a guardar dentro de su caja, ¿vale? Y hay que quitarlo. Bueno, aquí lo estáis viendo, ¿no? Esto sería así el pelo. Así quedaría un poco lo que es el peinado, la cabeza. Como veis, la expresión de la cara, pues bastante bien, ¿no? Con los ojos pintados de rojo, como es esta transformación de Gohan Beast. Y el resto del traje, pues muy normalito, ¿vale? Muy básico. De hecho, tengo que decir que esto, pues, han reutilizado el mismo molde que vimos ya con la figura de Gohan definitivo, Ultimate Gohan, ¿vale? Es exactamente el mismo molde y lo único que le han cambiado ha sido el tema de la cabeza, el tema del pelo. Esto es muy habitual en esta línea de figuras. Luego, el interior, pues es plástico hueco, ¿vale? Plasticucho que no tiene mucha calidad, ¿vale? Tanto las piernas como la parte superior del torso es plástico totalmente hueco. Y luego, pues lo que comentábamos, las articulaciones muy limitadas porque tenemos la limitación de las articulaciones a el hombro, ¿vale? En los brazos la única articulación es los hombros y en las piernas, pues esta. Y ahí tienes el tope que ni se queda, ni siquiera se queda sentado, ¿vale? Porque el pelo le pesa mucho y se cae, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, lo tenemos así. Para atrás no podemos ponerle las piernas, ¿vale? No se le puede llevar atrás la pierna porque tiene aquí el tope. Y luego esto no se va a poder quedar de pie, ¿no? A ver. Sí, sí se puede quedar de pie. Vale, porque creía que como esto le pesa mucho y además al tenerlo agarrado se nota que la zona de la cabeza le pesa mucho y esto pesa poco porque está hueco. Digo, lo mismo no se mantiene de pie, pero sí, sí que se mantiene de pie, ¿vale? Tampoco es que tenga mucha estabilidad porque no tiene mucha estabilidad, pero bueno, tampoco le podemos pedir más. Los puños también se le giran, que no sé si lo he comentado antes, y las piernas no. En este caso los pies no se le giran, ¿vale? Bueno, pues por aquí tendríamos el certificado de la Comunidad Europea, lo típico que nos muestra que es una figura original. Y bueno, pues esta sería la parte trasera, que igual, la parte trasera ya estáis viendo que tampoco tiene mayor misterio. Muy básico. Los colores no tienen sombreados. Bueno, pues lo he dicho. Una figura muy sencilla, una figura muy básica. Este Gohan Beast, como todas las de la línea Limit Breaker Series, precisamente por eso, ¿no? Porque también están pensados más hacia los más peques, ¿no? Hacia que los niños jueguen con estas figuras más que coleccionismo, ¿no? Pero bueno, que siempre puede ser una línea interesante si os gustan las figuras de este tamaño, que ya digo, aproximadamente tenemos la figura de 30 centímetros, ¿vale? Es más o menos lo que mide. Y por 22 euros, que es lo que cuesta, pues oye, pues bastante decente. Yo, bajo mi punto de vista, siempre lo he dicho, al comienzo, me pareció una línea interesante por el precio, sobre todo, 17 euros, era lo que valían, 18 euros, como mucho. Pero bueno, que tenéis otras opciones, también en el mercado, por un poquito más de importe, que son figuras más enfocadas al coleccionismo, si es lo que buscáis, y que tienen mayores calidades. Pero bueno, aceptable, una línea de figuras que no está mal, y bueno, pues aquí tenéis esta última figura que han lanzado, basada en el personaje de Gohan Beast. Bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el repaso a la figura de Gohan Beast, de la línea Limit Breaker Series. Bueno, pues ya sabéis mi opinión, ya sabéis qué pienso de esta línea de figuras, por cierto, no he comentado que la cabeza también es articulable, también se le mueve, ¿vale? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues una línea de figuras interesante, una línea de figuras, que no está mal para lo que cuestan, bueno, pues está bien, sobre todo, era un poco lo que decía, esta línea, ya sabéis que está enfocada, más a los peques, que al coleccionismo, pero bueno, que también se puede coleccionar, que no hay ningún problema, lo que pasa es que, bueno, pues si lo que te gusta, son figuras con un poquito más de calidad y demás, por el mismo importe, tenemos cositas bastante más interesantes, ¿no? Que esta línea de figuras, pero bueno, en fin, que esto es cuestión de gustos, no lo sé, dejadme en los comentarios, ¿qué os ha parecido la figura? ¿La tenéis en vuestra colección? ¿O a lo mejor os animáis a adquirirla? No lo sé, dejadme vuestras opiniones, vuestros pensamientos, que ya sabéis que siempre es un lujo poder leeros, y saber qué es lo que pensáis, y agradeceros, por supuesto también, todo el apoyo que le vais dando al canal, que le vais dando a los vídeos, que la verdad es que, bueno, pues eso os agradece muchísimo, y gracias a eso, pues a mí me motiva a seguir compartiendo, ¿no? Esta afición por Dragon Ball, y todo lo que vais viendo por el canal, videojuegos, cine, anime, manga, ¿no? Pues todo lo que os voy mostrando, de mis diferentes aficiones, de verdad, muchísimas gracias, a todos y todas por ese apoyo, nada más, me despido, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas, y por supuesto lo más importante, disfrutad de Dragon Ball, y cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo, chao.